En esta temporada de vacaciones se deben tener precauciones con el cuidado de la piel, pues la exposición al sol aumenta con ello los riesgos de manchas, insolación y más peligroso aún el cáncer de dermis. CNC Noticias consultó con una profesional de la salud para hablar de las precauciones que se deben tener para estos días. Me aplico todos los días bloqueador solar. La verdad no me pongo nada porque no tengo mucha información en cuanto a eso. ¿Sabía usted cuáles son los mitos y realidades sobre el verdadero cuidado que se debe tener con su piel, sobre todo en temporada de vacaciones? Es ideal utilizar un protector solar adecuado para nuestro tipo de piel, idealmente que lo haya formulado el dermatólogo, pero pues si no podemos ir al dermatólogo, pues al menos utilizar uno que tenga un factor por encima de 30. El protector solar debe ser repetido mínimo tres veces al día independiente del sitio donde estemos. Realmente todos estos productos, como varía la concentración en la que yo me lo aplico, la cantidad del producto, inclusive algunos pueden ser hasta dañinos para la piel, porque puede generar irritación, alergias, enrojecimiento, entonces es mejor no utilizarlo. Cuidados o creencias populares que solo son mitos como aquel de creer que el sol es nocivo para la piel solo en climas cálidos. Siempre que esté de día estamos expuestos a luz del sol, bueno, independiente del clima en el que vivamos o de la altura en la que estemos, ya sea Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Pasto, en altura, a nivel del mar, no importa. Protegerse de los rayos solares, según lo recomiendan los especialistas del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, le evitará un cáncer de piel. Entonces, si de niños, por ejemplo, a ningún niño le gusta ponerse la camiseta, o de pronto les da pereza ponerse las gafas o ponerse el protector solar, y se queman los niños en el paseo o en la salida a la sabana o al parque, ese daño que recibimos, esas millas que acumulamos que no son tan buenas, cuando lleguen a mayores le van a pasar la cuenta de cobro con lesiones que inclusive pueden llegar a ser cancerosas. Por eso, mucho cuidado con acudir a ciencias o mitos populares sin fundamento científico, porque es atentar contra su piel. ¡Gracias!